Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Descubre, ¿cómo hacerlo? En el video de hoy aprenderemos a cómo hacer que el texto de PowerPoint aparezca poco a poco, Windows, Mac y Web. Cuando hablamos de texto en PowerPoint, las opciones de personalización son múltiples. Y es que podemos decir que este programa es bastante abierto, por lo que podemos tener diferentes opciones disponibles, ya sean para modificar el texto, añadir alguna animación, etc. Y de hecho en esta ocasión en particular hablaremos acerca de cómo hacer que un texto aparezca. Por lo que si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la aplicación de PowerPoint es una de las más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta nos permite crear diapositivas de una manera bastante sencilla. Ya sea para nuestro trabajo, nuestros estudios, etc. Y lo cierto es que es completamente normal que muchísimas personas nos estén consultando acerca de esta aplicación. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta. Ya sea si quieres aprender a configurarla, utilizarla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cómo hacer que un texto en PowerPoint aparezca. Y es que déjame decirte que esto es bastante sencillo. Y es que como sabrás, la aplicación de PowerPoint es una de las aplicaciones de la nube ofimática de Microsoft, las cuales nos permiten realizar diferentes proyectos de una manera bastante sencilla. Y lo cierto es que estas aplicaciones son bastante completas. Pero, ¿cómo podemos hacer o aplicar una animación para un texto? Lo primero es dirigirnos a la aplicación. Y una vez acá debes dirigirte a tu proyecto. Luego vas a crear o seleccionar el cuadro que quieres aplicar dicha animación. Que en este caso simplemente te puedes venir a insertar. Y luego agregar un cuadro de texto. Acá vas a colocar lo que quieras. Y luego para aplicarle una animación es bastante sencillo. Simplemente vas a seleccionar el cuadro y acá adentro vas a presionar clic derecho. Luego vas a seleccionar donde dice estilos de animación. Y acá adentro vas a seleccionar el que dice aparecer. De esta manera ya este cuadro de texto tendrá esta pequeña animación. Luego vas a presionar clic derecho. Y acá adentro vas a seleccionar donde dice estilo de animación. Luego te vas a venir a más efectos. Y como puedes ver van a aparecer diferentes efectos de entrada. Acá puedes seleccionar el que dice barrido, cruz, disolver, persianas, cuña, etc. Existen varios efectos de entrada. Donde nuestro texto va a aparecer de esta manera un poco lenta. Simplemente seleccionas el que más te guste. Le das en aceptar. Y listo. De esta manera al momento de verlo como presentación. El texto va a aparecer lentamente. Como pudiste ver es bastante sencillo aplicar este tipo de animación a un texto. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar esto en algún texto? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.